Donald Trump publicó su entrevista con 60 Minutes completa y sin editar antes de que el show se transmitiera el próximo domingo como estaba previsto y seguramente pactado. En ella se ve cómo Trump se desespera a medida que Leslie Stahl, la comentarista de CBS, le insiste sobre algunos temas como por ejemplo su respuesta a la pandemia por el COVID, las escasas mascarillas en sus actos de campaña, su plan que no ha revelado para reemplazar el Obamacare y su apoyo a las mujeres en los suburbios. Durante la conversación Donald Trump volvió a atacar al hijo de Joe Biden, a Hunter, citando un reporte no confirmado del New York Post, en donde acusa, entre otras, al propio Hunter de haber hecho y haberse beneficiado de manera ilegal con recursos allá y acusó a los medios de comunicación de ser demasiado blandos con el demócrata. Cuando Stahl le cuestionó sobre sus constantes ataques, Trump le dice, esto no es un ataque, es una defensa. Estoy defendiéndome a mí mismo y estoy defendiendo a la institución presidencial. Cuando Trump siguió acusando sin fundamento a Joe Biden y al expresidente Barack Obama, Leslie Stahl trató de explicarle que en el programa no pueden aparecer declaraciones que no puedan ser verificables. Entonces el mandatario reviró. Dice, te estás desacreditando tú sola, Leslie, lo estás haciendo, discrediting yourself. Dice, ¿estás realmente lista para preguntas duras? No, no es la forma de hablar, no creo que estés lista para ello. Finalmente, Donald Trump interrumpió la entrevista, se negó a aparecer con el vicepresidente Mike Pence, dice, this is enough. Se levantó y se fue. No fue, de veras. Miren, el hacerle al enfant terrible, al niño malo, ya no le va a salir al presidente Trump. Porque si la vez pasada, en el 2016, esto le funcionó. I could shoot a man in front of everybody and you still vote for me. Y si yo podría dispararle a un hombre aquí en Times Square y de todas maneras ustedes votarían por mí. Eso lo dijo en las elecciones pasadas. Y la gente lo amó. Pero la gente ya no quiere eso desde mi punto de vista. Yo creo que lo que quieren es una mayor seriedad y sobre todo, el hombre se está quejando del bad press que tiene y la hace todos los días.